Música 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 Oh my gosh Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, me encanta! ¡San promesas! ¡Gracias! 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 ¡Sabe lo que es amor! ¡No te amas y te mira! Tú eres rejilla, rejilla, con mi nariz Tú eres revalorado, el amor que te he entregado Y eres fiel por él, con quien contigo ha jugado Y eres fiel por él, con quien contigo ha jugado Y eres fiel por él, con quien contigo ha jugado Y eres fiel por él, con quien contigo ha jugado Y eres fiel por él, con quien contigo ha jugado Tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, no es así que estoy sufriendo, no es así que estoy sufriendo. Oh, querida, no es así que estoy sufriendo, no es así que estoy sufriendo, no es así que estoy sufriendo. Oh, querida, no es así que estoy sufriendo, no es así que estoy sufriendo, no es así que estoy sufriendo. Chau, mi amor, te quiero. Lo amo, lo amo, lo amo. Chau, mi amor, te quiero. Qué gana la bella. Bonita y bonita y bonita y bonita y bonita y bonita y bonita. Lo amo, lo digo, mojita y lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Querida, es a mí solo un momento a ver, y para tu corazón, este tiempo a su vez, y para el pasado por su fin, todo lo que hay en tu momento a ver. Querida, es todo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz, en toda mi casa. Oh, querida, es todo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz, en toda mi casa, oh, querida. Oh, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nadie. Oh, querida, es todo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz, en toda mi casa, oh, querida. Quiero que meto aquí una cumbita. ¡Gracias! 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 ¡Ay, me encanta! ¡Soy promesas! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Tambó, tampoco! ¡Tiego de mi corazón! Voy a comer una milanesa Lúc 콥스러운 Y no estoy seguro ¡No lo Balan! ¡No lo Say! ¡No lo Say! ¡No lo Orden! ¡Gracias! 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 ¡Ay, me encanta! ¡Son promesas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!